¡ESCALERA! ¡Spartacus! Stephanie, ¿estás bien? Sí. ¿Puedes venir conmigo un momento? ¡Por supuesto! ¿A dónde vamos? Bueno, es una sorpresa. Está bien, estoy listo. Bien. Cierro los ojos. Bien. Y sin mirar. No, no, no. Bien, vamos. ¡Qué emocionante! ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Vaya! ¿Pero qué pasó aquí? ¡No mires! ¡Siggy, te comiste todo el pastel! Sí, sí, pero... ¡Y Stingy, abriste los regalos! ¡Y Trixie, estropeaste la decoración! No se ve tan mal. ¡Este es el mejor día de toda mi vida! ¿Cómo pudieron hacer todo esto? Bueno, la señorita Roberta nos dijo que... ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Y ella escribió el libro! ¿Qué? ¿El libro? ¡Así es! ¡Hora de irse! ¿Libro? ¿Y ahora dónde está? ¿Qué fue eso? ¡Chicos, miren esto! ¡Se cayó en un arbusto! ¡Miren! ¡Se escapa! ¡Con el libro! ¡Y un arbusto! ¡En la cabeza! Mejor hago algo antes que se lastime. ¡Adelante, Sportacus! ¡Ah! ¡Oh, ah! ¡No, erm, ah! ¡Vamos! ¡Robbie, roten! ¡No puede ser! ¡Sorpresa! ¡Como quieran! ¡Mirar así no es amable! ¡Dame eso! ¿Qué hace? ¡Robbie, roten! Lo lamento, Sportacus. La idea era darte una fiesta perfecta. ¡Es verdad! Sí, lo siento. Hicieron algo incluso mejor. Me han dado su amistad. ¿Verdad? Y eso es algo que pueden hacer cada día. ¡A festejar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bing, bang, diga, diga, dam! Es lo que yo canto cuando bailo. 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 ¡Ah! ¡Bing, bang, diga, diga, dam! No tiene sentido. ¿Qué más da? ¡Ah! ¡Ah! Vamos a bailar saltando. Es divertido bailar así. Ahora vete, salta así. Una vuelta y aplaudimos juntos. Un, dos. Un, dos. A girar. Das la vuelta y baila sin parar. ¡Sí! Estos tacones altos... ¡Cómo duelen mis pies! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh, oh!